Se aproximan las vacaciones y Bambini tiene el plan perfecto para que tus peques disfruten de este verano jugando y aprendiendo. La directora Ana Valderas nos da a conocer los pormenores. Claro que sí, el curso de verano comienza a finales de este mes, tiene una duración de tres semanas. En este curso de verano manejamos muchas actividades, todas muy bien pensadas y planeadas para que los pequeños pasen un verano inolvidable. Es nuestro cuarto año consecutivo realizando cursos de verano, por lo que ya conocemos muy bien la dinámica. Este año participan con nosotros marcas reconocidas para ayudarnos con los talleres. Son diferentes talleres los que brindamos y estos los pequeños realizan todos durante la semana en diferentes horarios. Es para pequeños desde 3 años hasta 10, 11 años. Los pequeños se dividen por grupos, grupos por edades y van realizando todas las actividades. Vamos a tener la presencia de la Casa de los Postres que nos va a ayudar a enseñarles a los pequeños cómo manejar una duya, cómo decorar un pastelito. También van a hacer galletas. La Garita nos va a apoyar enseñándoles cómo hacer una concha. Así también tendremos un taller de francés que lo imparte una Miss que es licenciada en lenguas. Defensa personal que también lo imparte un profesor que él se dedica a todo esto de cinta negra. Entonces va a venir a apoyarnos a dar el taller. Cada taller lo da un profesor especializado en el área. El costo es de $1,500 pesos. Les incluye el material. Esta, bueno, $1,500 pesos es una promoción que estamos manejando que concluye esta semana. Sin embargo, si nos mencionan, que nos vieron en las noticias, les podemos seguir respetando el precio hasta que inicie el curso de verano. Ya que posteriormente va a tener un costo de $1,700. El costo ya les incluye todo el material. Y, pues bueno, llámenos para que sus pequeños pasen un verano muy divertido e inolvidable. Es de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. Claro que sí, los invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones, a conocer nuestra metodología y nuestra forma de trabajo. Sus hijos van a pasar un verano increíble si vienen aquí a Bambini.